Argentina en Noticias Récord de visitantes al Cabildo Desde el 25 de mayo pasado se superó la cantidad de visitas anotadas durante mayo de 2009 Desde su apertura para los festejos del Bicentenario, el histórico edificio presenta un nuevo diseño interior y exterior que revaloriza los bienes exhibidos La remodelación y puesta en valor implicó una inversión superior a los 3 millones de pesos canalizados a través de la Secretaría de Cultura de la Nación Repercusiones por la decisión para que Papel Prensa venda el producto al mismo precio a todos sus compradores Jorge Déboli, Secretario de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos afirmó que la medida permite democratizar la palabra y consolidar la libertad de expresión Este es un gran paso que estamos dando los diarios del interior de nuestro país primero por haber puesto en agenda del gobierno un tema que por muchos años fue ocultado fue censurado no se podía hablar no se podía publicar no se podía discutir este tema El precio del papel que parecería ser que una cosa que interesa solamente a los editores de diario impacta directamente en todos los lectores Una decena de municipios del sudoeste bonaerense recibió beneficios económicos para el agro En un acto realizado en la localidad de Carué la presidenta Cristina Fernández entregó refuerzos del fondo rotatorio por más de 60 millones de pesos que benefician a 10 municipalidades de esa zona También se concretaron subsidios para el impulso a la ganadería local se firmaron escrituras de viviendas sociales y se entregaron 116 netbooks para las escuelas agrarias de la región Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar